Hola, yo soy Chef Tabellanque y hoy les quiero mostrar cómo podemos limpiar y después filetear a un pescado redondo entero. Estaba mencionando que hoy vamos a filetear pescados redondos. Redondo porque hay otro tipo de pescado que es el pescado plano como el lenguado, por ejemplo, que básicamente aplicamos un poquito diferente la técnica para fileteado porque podemos extraer cuatro filetes cada lado. Cuando están planos tienen dos filetes, pero cuando se trata de pescar los redondos básicamente son de los más chiquitos, hasta de jardinas y de rengues o hasta las más grandes, hasta un dorado o un vesvela, todo eso básicamente tiene la forma redondo en la espalda y en esta forma, no plano. Entonces ahí extraemos nomás dos filetes cada lado, cortando sobre el hueso y eso hacemos la misma técnica, nada más que cambia el tamaño básicamente y pues para eso, por supuesto, necesitamos unos cuchillos filosos. Hay cuchillos fileteros para pescado que normalmente son largos y tienen una, vamos a decir, una superficie del enfrente delgada. Eso es importante porque si sería muy ancha, mueve mucho el filete que está encima acostado, ¿no? Entonces se puede romper, para no maltratarlo tanto es importante que sean pegados y por supuesto que tengan mucho filo. Necesitamos unos tijeras industriales básicamente o de inoxidable que son especialmente para, vamos a decir, para cocina porque eso tiene que hacer mucho filo, tiene que dar mucha fuerza, requiere para cortar algunos de las espinas. Siempre que queremos cortarlos antes, antes de hacer cualquier cosa porque son muy filosos y son muy peligrosos, nos pueden causar muchas infecciones, entonces queremos cortarlos y pues después vamos a quitar, por supuesto, las escamas también. Para eso tenemos utensilios diferentes para quitar las escamas. Hay también un tenedor que también funciona o un muchillo que no tiene tanto filo con un ángulo así rascando también se pueden quitar así. Y aparte pues una tabla que está bien fija con un papel abajo y un bolso y lo que sea donde van a poner sus filetes después o los huesos, ¿no? Pero ahorita vamos a analizar primero el pescado que tenemos. Aquí tenemos una trucha salmonada y tenemos un mero y pues cómo podemos identificar que es de buena calidad. Vamos a ver esas partes. Bueno, ¿cómo podemos identificar la frescura de nuestros pescados enteros? Pues aquí tenemos una trucha salmonada y tenemos un mero. Son pescados bastantes, vamos a decir, mediano tamaño. Tienen como poco más de 2 kilos cada uno y tiene filete blanco acá, muy suave, muy ligero el sabor. Y aquí la trucha salmonada pues ya nos dice nombres como tipo salmón. La carne es bien roja y tiene igual de grasa, muy rica y es casi la misma textura, hasta un poquito más suave que el salmón. De hecho es bastante rico, tiene un poquito más de sabor en sí, pero pues vamos a ver cómo podemos analizar la frescura. Una manera, por ejemplo, es por supuesto siempre los ojos, ¿no? No se trata de color, se trata de ojos porque que tengan su capa como tipo gelatinosa todavía activa y todavía manteniendo el ojo como húmero y que se vea la pupila, ¿no? Si se ve seco, deshidratado, seco, eso ya se nos indica que sea un pescaro viejo. Debe tener brillo. Un pescaro debe mantener esa baba que tiene encima de la piel que protege el pescaro y eso se mantiene bastante tiempo. Entonces ya no lo tiene, está como seco la piel, también ya sabemos que ya no está muy fresco. Aparte de esto, también vamos a ver, cuando tocamos así la carne, se debe de regresar la carne, no se debe mantener aquí el pozo, porque eso puede significar que fueron muchos veces congelados y descongelados y también por eso ya casi como que la textura ya no se mantiene, ¿no? Las escamas deben de brincar cuando queremos quitarlos, eso es importante. Si nada más salen así, solito, nada más entocarlo, eso es mi idea que es un pescaro viejo que tiene bastante tiempo viejo y por eso la piel ya no sostiene los escamas y se caen así. Algunos dirían, pues hay que checar también las agallas, que sean bien rojos, pero pues aquí, por ejemplo, en el mero si aplica, están bien rojos y bonitos, pero si tienen un pescaro con carne oscura, con un atún o algo así, pues no van a estar tan rojos, van a estar más cafés, entonces no vayan a tirar el atún porque no tienen un color rojo, entonces no aplica para todos. Aparte queremos ver, por supuesto que no huele, un pescaro que huele, eso nos dice que pues ya no sirve, no debe de olear pescaro, eso es muy importante. Otro detalle que podemos ver, los pescaros tienen colores cuando están vivos, ¿no? Incluso esa tucha tiene una raya bien roja, bien bonita y se va desapareciendo poco a poco en el tiempo. Entonces cuando ya no veo ni una mostración de colores o como acá en el mero podemos ver esos puntos que están por aquí todos lados porque así se ve mero verde y luego tiene los puntos blancos. Si ya no tiene nada, eso también nos indica que ya tiene mucho tiempo, que ya ha estado muerto y también no está tan fresco, ¿no? Entonces pues esos son como puntos principales y pues ahorita vamos a ver cómo vamos a empezar a limpiarlo y ya después filetearlo. Bueno, lo primero que queremos hacer ahora es primero lavar el pescado y quitar las tripas, en caso que tenga tripas. Yo la verdad yo siempre digo a la persona que me entrega mi pescado fresco, quítame, hacerme que te quitan las tripas desde luego, luego. Es importante para que no se pasen los olores y sabores a la carne y también hay que saber cómo quitarlos porque los pescados tienen aquí una pequeña bolita de ácido y ese si se rompe y pasa la carne se vuelve amarillo y además ser feo, horrible, muy amargo y pues no queremos tener esto ahí. Entonces ya están despreparos y ya están lavados, por supuesto. Ahora la siguiente fase será primero quitar todas las espinas. Los pescados tienen espinas en las aletas por todos lados, a veces ni se ven, pero si se fijan son espinas muy grandes y muy peligrosas. Si los picamos con estos nos causan infecciones muy desagradables y los tienen por todos lados, incluso en la parte de aquí abajo. Entonces estos, todos estos vamos a quitar primero con las tijeras, es muy importante, para estar seguro que no nos vamos a lastimar con el pescado y ahí seguimos con el siguiente proceso que es quitar las escamas, por eso vamos a utilizar los utensilios. También se puede usar con una parte de atrás del mochillo o un tenedor, como ya mencionado. Bueno, y vamos a hacer esto en la taja porque van a brincar mucho y no queremos ensuciar todo en nuestra cocina, entonces mejor hacer una taja y después lavarlo con agua fría. Estos son los dos procesos que vamos a hacer ahorita para ya después poder filetearlo. Este es lo primero que hablamos. Gracias. Y ya está. 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 Y ya está.